Que onda banda, bienvenidos aquí a su canal que es The Rolling Crew 21 Y aquí traemos un pequeño videito que se me ocurrió por algunos shots que estuve viendo Donde varios van a preguntarles ahí afuera de los estadios, a los fanáticos Cuál es el equipo que mejor le cae y cuál es el que peor le cae Y se me hizo una idea bastante cool para un video Así que pues, aquí vamos Y a lo mejor como chido hermano, pues ya se sabe, no güey, cuáles son los equipos que más me caen mal y así En este caso voy a poner los tres que mejor me caen en contra de los tres que peor me caen, güey Y pues, a ver qué procede, no, qué sucede Número 3, el fútbol club Mazatlán Ok, ok, bien, sé que aquí pues muchos no van a estar de acuerdo con esto Sé que para muchos este es un club sin historia Y que por culpa de él se afilió Más bien desapareció el Monarcas de Morelia, ¿no? Y muchos le tenían cierto aprecio Pero a mí la verdad pues me cae bien el Mazatlán Está chidito el logo, güey, los cañoneros Y la verdad lo que más me agrada de este pequeño club es su estadio, sin duda el nombre El Kraken, güey, chingón Y número 2 para el gigante regiomontano que es los rayados de Monterrey, güey Para mí Monterrey es de Monterrey, güey Y en el clásico regio, güey, no hay nada más que decir Arriba los rayados de Monterrey, güey, a huevo Y pues me cae bien la ciudad Y como número 1 no hay otro, sería el Cruz Azul, güey Y la razón ya lo dije en otro de mis videos En mi familia hay de dos solamente O le vas a Chivas, güey, o le vas al Cruz Azul No hay de otra Y pues la verdad le tengo cierto cariño Cierto respetillo a la máquina del Cruz Azul Incluso me atrevería a decir que si no existiera Chivas, güey Pues le iría al Azul, güey Porque pues le digo Y lo vuelvo a repetir, güey Son los clubes de mi familia, güey O le vas a Chivas o le vas a Cruz Azul No hay de otra Inicio a los clubes que me caen mal Iniciaría para mí el Club Tigres Estaba ya pensando entre ellos o los Pumas, güey Pero me voy más por Tigres, güey Creo que porque me agrada Monterrey Como ya lo dije en el clásico regio Pues suelo apoyar mucho más a Monterrey Porque pues me cae bien el Monterrey, güey O sea, en la etapa de mi juventud, güey Muchos de mis youtubers eran de Monterrey Y pues por ende Arriba Monterrey, ¿no? Y como buen chiva hermano que soy Pues los equipos que más más me cagan Serían el Atlas y el América, güey O sea, no hay más de otro, güey El Atlas no tanto, güey Como el América El América sin duda no me agrada Ni siquiera sus colores Ni su escudo, güey Se me hace muy de ña, güey O sea, a la verga Y el Atlas, pues X con el Atlas, güey Arriba las chivas Y recuerda, manda Tomárselo todo esto con humor, güey Únicamente es son Es fútbol, güey Hay que divertirse con esto Ni tomárselo todo muy personal, ¿no? Déjame en los comentarios para ti Quienes serían los tres equipos Que más te caen bien Y los tres que más mal te caen, güey Igual tengo una idea Para hacer como que Alianzas entre equipos, güey Y pues déjame en los comentarios Igual si para ti Crees que hay una alianza Entre ciertos equipos Para mí Siento que tienen una alianza Los de la América Y los del Atlas, güey O es mi imaginación Déjame en los comentarios